Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Recuerden que en mi canal de Twitch estoy realizando un sorteo de 5 pases de batalla a las primeras 5 personas que ganen 5 partidas en un mismo directo. Y también no olviden estar utilizando mi código en la tienda del Fortnite. Si tienes miedo de que te puedan llegar a banear, en los comentarios te dejo un video de por qué no es baneable nada de esto. Así que chicos, comencemos con este video metiéndonos a creativo. Bueno chicos, una vez que estamos en creativo tenemos que venir primero a la consola que está por aquí a ingresar el siguiente código que verás aquí a continuación. Y mientras se pone a cargar vamos a venir al que está aquí del lado derecho y vamos a meter el código que estará viendo en pantalla. Les recomiendo también amigos que se suscriban utilizando la campanita para que cuando suba algún bug les llegue rápidamente la notificación y puedan sacar más provecho de los bugs que se van a estar subiendo. Y pues se va a subir de una manera grandísima, grandísima en serio de niveles. Yo casi llevo el 40 de hecho y a muchos de ustedes pueden checar los comentarios de videos anteriores que me acaban de dar 12.000 de experiencia por estar en creativo. Pensé que lo habían deshabilitado. Una vez que hemos entrado chicos lo que tenemos que agarrar es el muñeco de nieve y posteriormente lo que viene siendo el pescado sombrero. Cuando lo tengamos nos metemos al Godmode. Estando en el lobby creativo lo que tenemos que hacer es venirnos justamente aquí donde pusimos el segundo código. Vamos todo hacia arriba y como siempre les digo vamos a ir derecho a en medio más o menos de donde están estas dos como que montañas. Y vamos a ver ahí que está la isla que ingresamos del segundo código. Después que ya hemos llegado chicos como ves la isla empieza a cargar y del lado izquierdo vemos este pequeño edificio como futurista con unas luces de color verde y todo. Aquí hay un pequeño edificio en el cual tenemos que meternos justamente a esta parte que más o menos es donde está la grieta. Nos comemos un pescado sombrero y nos teletransportamos justamente a donde está eso de la grieta. Bueno, después que estamos aquí chicos tenemos que aventar justamente en medio de la grieta este pequeño mono de nieve. Ya cuando estemos aquí tenemos que comer nuestro pescado sombrero e ir hacia. Bueno, de preferencia huelen para poder salir. Oh, justamente es aquí. En el color naranja chicos. O sea, miren ahí está el edificio y aquí estoy yo. Bueno, lo que tenemos que hacer chicos es quitar aquí ya el efecto sombrero. Y vamos a aventar un pescado justamente por aquí chavales. Así que lo que siguiente tenemos que irnos a ajustes. Reaparecer. Y la partida iniciará automáticamente. Una vez que haya iniciado chicos lo que tenemos que hacer es irnos por la parte del death run. Vamos a agarrar los pescados que hemos lanzado. Y luego vamos a ingerir justamente del lado derecho el pescado sombrero. Cuando hayamos ingerido lo que tenemos que hacer es venir más justamente por aquí. Pero esto lo más probable es que lo tengas que hacer dos veces. No te preocupes si te pasa lo que me acaba de pasar a mí. Tienes que volver a esta parte y llegar a la parte de arriba. Ahí está como que algo transparente lo cual tienes que pasarlo. Eso va por ahí. Ahí chicos. Y aquí se quitan la parte de lo del pescado sombrero. Comienzas a agarrar estas como cosas que comienzas a soltar. Y vas a tener experiencia. Recuerda que la experiencia depende de cuántos bugs has estado utilizando los días. Y si ya se te venció o no la cantidad máxima. Así que chicos esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!